El origen de los ideales de Andrés Manuel López Obrador Seguramente has escuchado al presidente López Obrador decir más de una vez que De que por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Pero, ¿de dónde viene esta idea? La respuesta está en la poesía y en sus influencias ideológicas. Como Carlos Pellicer, un poeta que había emprendido una cruzada por la alfabetización A lo largo de toda la República Mexicana. Inspirado por Pellicer y a la par de su experiencia de andar por tierra Conociendo a los más vulnerables, a Andrés Manuel López Obrador Le brotaría una simpatía por los más pobres. A eso vengo. ¿Lo dices? A eso vengo ahora. A eso vengo. ¿Y qué hay de la mafia del poder? La afinidad poética del hoy presidente de México Se convirtió en un profundo gusto por la historia mexicana. De ahí nace su admiración por el historiador Daniel Cosío Villegas. Cosío Villegas, en su obra El sistema político mexicano, Asegura que con la instauración del PRI en el poder, Se forjaría una cultura de la corrupción en México. ¿En México domina una mafia de poder? De la poesía y la política vienen los ideales del presidente López Obrador, Quien hoy cumple 66 años, al mismo tiempo que se prepara Para cumplir su primer año al mando de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!